Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. ¿Qué respondes cuando Dios te llama? Escucha lo que dice Isaías 32, 20. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas. Era medianoche en Filipos, la ciudad dormía, pero en la cárcel había hombres despiertos. Los presos se esforzaban por escuchar los sonidos de los himnos y las oraciones que procedían de la celda de máxima seguridad. ¿Quiénes eran esos presos? ¿Quiénes eran esos hombres que temprano aquel día fueron prácticamente arrastrados frente a su celda con las espaldas manando sangre, puesto que habían sido azotados antes que el carcelero los pusiese en el cepo? ¿Quién era ese Jesús en cuyo nombre oraban que murió en una cruz para que los hombres pudieran ser salvos? ¿Qué quisieron decir cuando se refirieron a que Jesús habría venido a salvar a los pecadores? Sin que nadie los viera, o por lo menos así le pareció, el carcelero también escuchó y se sintió impresionado. Se dio cuenta de que no eran criminales, no eran presos comunes. Y se preguntó por qué los magistrados los habrían azotado y encarcelado. Pero se estaba haciendo muy tarde, era hora de ir a dormir. El carcelero y su familia se retiraron a su dormitorio, que se hallaba junto a la cárcel. Cuando los presos escucharon a Pablo y a Silas, también se sintieron impresionados. Algo extraño los puso en sujeción. De repente, sin previo aviso, la cárcel comenzó a temblar y a sacudirse violentamente. Las paredes se resquebrajaron. Las puertas se abrieron de par en par. Las barras y los cerrojos se corrieron como si los movieran manos invisibles. El carcelero, que había despertado abruptamente, salió hacia la prisión al ver que las puertas estaban abiertas de par en par y se imaginó que sus presos habían huido. Bien sabía que Roma reclamaría su vida por la de los presos que se hubieran escapado. Solo necesitó un instante para decidir que el suicidio era preferible a la ejecución. Desembainó su espada y estaba a punto de clavársela en el pecho cuando, de en medio de las tinieblas, escuchó la voz familiar de alguien que parecía estar viendo cada uno de sus movimientos. No te hagas ningún mal, ordenó la voz, pues todos estamos aquí. Después de pedir antorchas, el carcelero corrió hacia el interior de la cárcel y cayó a los pies de Pablo y Silas. Y después, pasando por alto los reglamentos de la prisión, los condujo a su casa, lavó sus heridas y les preguntó. O sea, les formuló la pregunta más grande que un ser humano alguna vez haya hecho y que tú y yo tenemos que hacernos alguna vez en la vida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabes? Cuando Dios nos pide que vayamos a Macedonia en lugar de Bitinia, tiene un propósito. El cumplimiento de ese propósito puede llevarnos por senderos dolorosos, pero la recompensa de ver almas salvadas para el reino eterno de Dios realmente vale la pena. Y esa siempre es una mejor manera de vivir. ¡Gracias! ¡Gracias!